Lo graba Alberto Fernández. ¿Lo graba Alberto? Él lo grabó para que... Pero escucha la voz de él hablando. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Para quién se lo mandó? Miren. ¿Por qué gritamos? Porque hoy estamos cortando. ¿Qué estamos cortando? Nuestra relación. ¿O sea que tuviste una relación conmigo? No, de amistad. Empezó de nuevo. Empezó de nuevo. ¿Por qué estamos gritando? Porque hoy estamos cortando nuestra relación de amistad de tantos años. Fuimos juntos a la primaria y bueno. Hasta acá llegó. No. O sea que hiciste la primaria muy adulta. No, y yo tenía 12. Y vos repetiste como... Digo, eras repetido. Lo repetiste muchas veces. Yo tenía 10, vos tenías 35. Y bueno, eras buen compañero igual, te digo. Medio perjudicado mentalmente, pero eras buen compañero. Antes que te termines de emborrachar con la cerveza, podés decirme algo lindo. Sos una gran persona. Y yo te quiero un montón. Y siempre te voy a querer. Y nunca más te voy a votar. ¿Me querés decir algo lindo vos? Sí, pero no querías decir algo lindo, porque hasta acá no dijiste nada lindo. ¿Cómo que no? No. Que te quiero, te dije. ¿Vos querés que te diga más cosas? No, 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 no. Lo que sentís. Yo creo que estamos enamorados de otra manera. Mentira. ¿Me podés decir algo lindo vos? No, y siempre no te digas algo lindo vos. Dejá tomar cerveza, porque van a decir que te lo vamos a decir borracha. Esta cerveza tiene cosas adentro. Voy a dejar de tomar cerveza. Bueno, dale. Te amo. Te amo. ¿Por qué brindamos? Hagamos nosotros. O sea, todo va cayendo cada vez más hacia el fondo. ¿Puedes decir algo políticamente incorrecto? No, no lo digas. Estamos hablando del presidente de la nación, en el despacho, en un momento espantoso del país. Recuerden que durante la pandemia se hablaba mucho de las visitas del presidente en Olivos cuando no estaban habilitados los contactos estrechos. Hay que ver de cuándo es exactamente este video, pero Tamara aparecía. Como aparecen hoy de mi ley, también las visitas que reciben, porque es oficial, tiene que ser oficial. No es secreto de Estado quien entra a ver el presidente. No, está muy bien. Hoy entran muchos periodistas, como ya lo hemos contado en otra oportunidad. En esa época, que estaba todo más complicado, entraban distintas personas a ver a Alberto. A Tamara se lo preguntábamos más de una vez y siempre nos dijo lo que decía Fernanda hace un ratito. No voy a explicar por qué fui. Florencia Peña, sí, por ejemplo, en su momento, que también fue cuestionada, dijo yo fui a pedir por el gremio, por los actores, me reuní con él, bla, 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 bla. Este no es el contexto de una reunión para pedir nada más que cerveza. No, hay una declaración de amor y todo, ¿no? Y después de esto, yo a Florencia Peña no le creo tampoco. No, yo tampoco. Y no, porque mirá lo que iban. No, no todos iban a ver. Suar y Tinelli fueron cuando la pandemia, a ver cómo seguían grabando. Sí, pero fueron a pedir para seguir trabajando. No todos iban a tener sexo. Había gente que iba y iba por otras cosas, ¿no? No sé, yo no entiendo el contexto, no entiendo el video. Yo no entiendo. No, este no lo entiendo. No estoy justificando esto. Yo no entiendo que él sea tan pelotudo que él mismo lo grabe. Y si usted deje, pero está grabado por él. Con respecto a Alberto, cuando los presidentes están en el poder, pierden noción de absolutamente todo, se sienten impunes para siempre y piensan que nunca esas cosas se van a conocer. Y ellas, esas chicas como Tamara, ellas también se creen impunes. Porque cuando... Bueno, se deben ver seducidas por el poder. Y le dice a todo el mundo, se enoja cuando hablas del padre, del hermano. ¿Y esto? ¿Y esta paparruchada, esta falta de respeto? Ella tiene derecho a garchar, qué sé yo. Si le gustaba y tuvo una relación, yo creo que no le tenemos que pedir explicaciones a Tamara. El despacho presidencial a ponerse... El que tiene que responder siempre es el presidente. Siempre atacamos a las minas, no nada que ver. Obviamente ella es una figura pública y va a tener que responder porque la van a ir a buscar. Pero el que tiene que dar cuenta de lo que hacía en la casa de gobierno... Pero ella también, vos... Hablen de una, de una. Pero vos vas al despacho presidencial a ponerte en pedo con cerveza, a comer, a cortar un vínculo con el presidente y te dejá filmar. Amor, yo creo que cuando vos... Podés ser tan tonta de dejarte grabar además. Bueno, cuando vas a estar subliminada por el poder y encima conoces o aguantás a ver, no sé, estoy diciendo algo que no sé, pero digo, ella lo respeta políticamente... Dos dedos tenés. Tienen más facilidad de los tipos para garchar. Dos dedos. Bueno, finalmente se consiguió un político. Ella, el 4 de agosto del 2021, habló Tamara de este episodio porque en ese momento se cuestionaba la visita de Tamara, de Florencia Peña y de Úrsula Vargas. 20-21. Que eran tres de las mujeres que figuraban en los listados. Sí. Bueno, dijo varias cosas, algunos hacen referencia a cosas que decíamos nosotros en el programa y ella habló en el programa de Tenenbaum. Tenenbaum, justamente, que también está bastante cuestionado, hoy aclaró que no dijo lo que está recortado, sino que era más profundo. Sí, porque lo que está recortado es una cosa tremenda, está justificando los golpes. Pero dice que le cortaron esa parte... Parece que ella era una rompehuevos y que por eso parece que un día él se cansó y la bajó. Sí, pero le sacaron... Está bien. Sí, 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 está sacado de contexto. En ese momento, Tenenbaum, decía, como todos los miembros de este equipo, Tomárez es una persona que sabe diferenciar lo que es el bien y el mal, que la pelea la adversidad con una dignidad enorme. Yo sabía que ella tenía diálogo con el presidente, lo sabía porque el día que me di cuenta... ¿Dialogo? Sí, y la empecé a cargar. Le decíamos, vos tenés contacto con las alturas. Eso era en tono de broma ahí en el programa. Empecé a ver lo que pasaba en las redes con esto, periodistas y dirigentes políticos, gente que era citada como fuente respetable. Empezaron a decir, puta petera, una cosa espantosa sobre una amiga mía, una persona que quiero. Decía Tenenbaum en ese momento, que es el conductor donde Tamara trabajaba en la radio. Y Tamara tiene su programa. Sí, sí, sí. Además, ¿no? Perdón, Feynman contó que el celular de Alberto cayó en las manos del bebé y así fue como Fabiola encontró los videos. Filmó de celular a celular. O sea, vos, esto certificaría que Fabiola es la... Esto es lo que dijo Feynman. Ya le van a echar la culpa a Francisco. Esto es lo que dijo Feynman. Esto es lo que dijo Feynman. Pero entonces esto daría por entender que ella es la que filtra los videos. No sé si es la que filtra, pero por lo menos es la que encuentra los videos. La que los encuentra, claro. Y sí, es ella de la que... Bueno, ahora para mí lo debe filtrar ella ahora que ya está protegida. ¿Quién va a ser que ella lo tenía? Puede denunciar y puede contar. ¿Quién va a ser que ella lo tenía?